La vía central de ACO, Guaral, ACO, Guayay, está habilitada, pero para la reconstrucción, yo creo que ese ya es un trabajo en la parte baja, le compete a Conalvías, con el gobierno, y la parte de ACO hacia la parte alta es el Ministerio de Transporte. Entonces, estamos a la espera, ya están haciendo los estudios respectivos para poder ya tratar de hacer esos trabajos para la parte Guaral, ACO, Cerro de Pasco. Y dentro de mi distrito, las carreteras también hemos sido habilitadas provisionalmente, como vuelvo a repetir, ahora ya viene un poco más de mejoramiento y ampliación de los tramos más difíciles que han sido afectados. ¿Qué comunidades, en el caso de su distrito, habían sido los más dañados? En ACO los daños son regulares, pero dentro de lo que es San Juan y Huascoy, es bastante deplorable el daño que ha ocasionado estas intentas a lluvias. Por ejemplo, casi la mayoría, casi el 100% de sus canales destruidos, tanto de San Juan y de Huascoy, principalmente las bocatomas, y las carreteras colapsadas para las dos comunidades. Ya está mejorada más, el único tramo de Cayantama es más que me falta, eso estoy gestionando entre la región y ya, para terminar la viabilidad ya. ¿Cuántas áreas, o sea, qué carreteras se habían logrado por el Huayco? Por el Huayco, kilómetro y medio. ¿De qué zona? De Cayantama. ¿Esa era la más afectada? Es el cacerío de Lampián. ¿Esa era la más afectada? La más afectada, más. ¿Ya, ahora ya? Ya, Lampián en el distrito está normal, todo ya. ¿Todo ya? Ya no había problema, porque yo tenía un mes de máquina ahí estable. Ya. No había problema. ¿Esa máquina es de su municipio? No, no, alquilado, alquilado, alquilado. ¿La provincia la apoyó o no? Sí, también me apoyó en una parte, no digo que no. ¿Y la región? La región también, pero ahorita también nos va a apoyar en este desastre último. ¿Y qué zona? De Cayantama, que sí hay un kilómetro y medio de carretera. ¿Y ellos lo van a trabajar con qué...? Con una máquina de la región mismo, estamos solicitando, haciendo la... ¿Están solicitando? Claro, estamos solicitando. Ya hemos solicitado, pero como está ocupado en la parte alta, está ocupado trabajando. Ahora ya se va a desocupar y ya queremos unos cuantos días que nos apoyen. ¿Hay heladas por su zona? No, 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 no. Como está un poco bajo, no. Lampián en 2.400 de altura, no tiene nada. A los 3.000, sí. Ya.